¿Les suena de algo esta película? En ella Cameron Díaz interpreta a la publicista Amanda, residente en Los Ángeles, y Kate Winslet es Iris, periodista en Londres. Con el objetivo de dar un giro a sus vidas, se ponen en contacto a través de Internet y deciden intercambiar sus casas durante el periodo de vacaciones. Como podrán imaginar, esta realidad no la ha inventado la película, y el intercambio de casas es una práctica que cada año gana adeptos, y que tiene su gran aliado en la web, con páginas especializadas por temas, tipos de casas e incluso cualidades de los inquilinos. Una de las principales ventajas es que no hay que pagar ningún tipo de alquiler por la casa, por lo que el ahorro global es de un 58%. Pero hay quienes no encuentran el beneficio por ningún lado. Nada, no me gusta que esté una persona extraña en mi casa y toque cosas que no debe, porque o tienes todo con llave o... No, yo tampoco, tampoco lo haría. No, 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 no. Lo haría si tengo una segunda vivienda, con la vivienda habitual no. Otros se lo pensarían dos veces si el inquilino les diera buenas vibraciones y garantías. No lo sé, a lo mejor si fuese un amigo de fuera que yo tuviera amistad con él, pues no me importaría intercambiar su casa con él, pero si es un desconocido... Yo creo que sí, hombre, si la gente es de fiar, si hablas con gente que más o menos como tú y quieres cambiar, pues ¿por qué no? Siempre y cuando tuviera garantía de que lo que iba a hacer con el cliente, o en este caso con él iba a ocupar mi casa, tú no tuvieras ningún problema, sí, ¿por qué no? Yo no sé si lo haría. Vamos, tendría que conocer antes a la persona y... no lo sé. Igual sí, pero no me iría muy convencida. Y no todo va a ser desconfianza. También los hay quienes ven muchas ventajas en este intercambio. Bueno, estaría mal. A mí ahora mismo si me dicen que me dejan una casa en Málaga o en cualquier sitio y se vienen aquí a Toledo con la calorcita, a mí no me importa. Y si van a trabajar por mí también, genial. Así que yo sí soy partidaria de eso. Ya ven, cambiar casa por vacaciones tiene su sentido, así que ya no hay excusa para no disfrutar de un merecido descanso fuera de la rutina de nuestro hogar.